Yo, yo, este es J. Álvaro, el dueño del sistema, saludando a DJ Arman, papi, directamente desde Puerto Rico, nosotros somos los mejores, DJ Arman, papi, el mejor es los miseros, tú sabes cómo eres. Venidas al party, aquí se vale todo, dime tu amiga que vuelves porque el party ya empezó un bien, dile que hay ti que te sobra, que el party que en mi casa si le entra tan es mejor, party, 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 aquí se vale todo, mami que hay ti que te sobra, que el party que en mi casa si le entra tan es mejor, party. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!